Faltan solo dos días para el Super Bowl y les cuento que México contará con una representante. Se trata de Imelda Hartley, un inmigrante que actualmente posee un negocio de comida en Arizona y cuyos tamales estarán presentes en Taste of NFL. ¡Qué delicia! Bueno, pero lo que muchos quizás no saben es que esta mujer luchadora por demás, además, tuvo una infancia bastante complicada, pero eso no impidió en que ella lograra sus sueños. Claudia Ramos conversó precisamente con ella y nos tiene los detalles de esta inspiradora historia. Claudia, te saludo con gusto. Muy buenas noches, compañeras. Así es, definitivamente una historia de superación impresionante la que contó Imelda. Y bueno, ella es una madre de 14 hijos y logró sacarlos adelante justamente vendiendo tamales. Ahora, este fin de semana, sus recetas, los tamales de Imelda, de Happy Tamales, así es el nombre de su empresa, llegarán aquí, desde las calles de Phoenix, donde los vendió por muchos años, a la fiesta más grande de este fin de semana y también del país de todo el año, el Super Bowl. Este se llama Harmony, el tamal armonía. Pero pocas cosas en la vida de Imelda Hartley han sido armoniosas. Fui violada cuando tenía tan solo 12 años de edad. Llegué a este país sin saberlo, crucé a Estados Unidos sin saberlo. Me han golpeado hasta, digamos que hasta el doctor dice no sé ni cómo está viva. La inmigrante mexicana sufrió violencia intrafamiliar por más de 20 años. El momento más difícil para mí fue cuando todos mis hijos fueron removidos injustamente de mi hogar. Una vez logró romper el ciclo, encontró entre las recetas de los tamales una manera de sanar sus heridas. Yo soy importante, yo soy valiosa. Y proveer para sus 14 hijos. Los vendo junto con ellos afuera de lavanderías. No tenía vehículo, entonces usaba un carrito de compras. Y pues ahí poníamos la lonchera llena de tamales con un niño arriba, otro niño abajo y todos ahí los demás caminando. Lo que comenzó como una lucha por la supervivencia fue creciendo y se convirtió en lo que hoy es Happy Tamales, su propia empresa. No se trata de comida, se trata de llegar al corazón. Ahora ella y sus tamales llegarán al entorno del Super Bowl para el Taste of the NFL o Sabor de la NFL. Es la primera vez que el platillo mexicano se hace presente en el evento. No hay nada como la comida mexicana. El reconocimiento lo describe como uno de los momentos más felices de su vida. Brinqué, like, no, no. Y sí, y brinqué y hablé a todos mis hijos y estábamos todos brincando de felicidad. Entre sus otros sueños... Es construir una guardería. Para seguir ayudando a otras mujeres y enviarles el mensaje de que se puede seguir adelante a pesar de las adversidades. Pero lo importante no es cómo te caigas en esta vida, sino cómo te levantes. Y bueno, cabe mencionar que Imelda fue elegida como una de las proveedoras para este Super Bowl a través del programa de la NFL conocido como Business Connect, el cual se dedica a brindar apoyo y recursos a dueños de pequeños negocios para que justamente puedan seguir avanzando. Ahora también cabe mencionar que Imelda no fue la única latina seleccionada para este evento del fin de semana, sino que también otros dos restaurantes latinos aquí en el área de Phoenix que incluyen pupusas salvadoreñas y también un restaurante que vende sushi al estilo mexicano. Regreso con ustedes allá al estudio. Claudia, hablando tanto de comida, yo aquí estoy hambrienta, ya me duele la panza. Estoy deseando probar uno de esos tamales de Doña Imelda. Ahora, el Super Bowl es un evento grande. Cuéntanos, ¿cuántos tamales está cocinando esa señora? Sí, bueno, definitivamente el evento es masivo, pero ella particularmente, como mencionaba anteriormente, va a participar en el evento particular que se llama El Sabor de la NFL, que se celebra justamente el día de mañana sábado y para eso le han proporcionado también una cantidad de dinero para que ella logre cocinar poco más de 2,500 tamales. Pero aquí lo curioso es que todos esos tamales que estará, pues, brindando en este evento los van a probar también chefs y reconocidos cocineros alrededor de todo el país, algo por lo cual ella está muy, muy emocionada. Así que nosotros, pues, por supuesto, estaremos al pendiente y les daremos seguimiento. Sí, sí, así es. Seguimiento y también cómprate uno desde ya, Claudia, porque seguramente va a haber mucha demanda por esos tamales y de verdad desde acá no estamos muy orgullosos de la señora Imelda y de todos los latinos que van a estar haciendo la diferencia ahí en el Super Bowl este fin de semana. Muchísimas gracias y que tengas un excelente fin de semana.